Asociación ASES tiene el orgullo de presentar el primer congreso internacional de las ciencias ocultas y terapias alternativas presentando a Inéser, quien traerá Videncia y Cristales Hola, muy buenas tardes a todos, soy Inéser Muchos de vosotros ya me conocéis por mi larga trayectoria profesional Muchos me habéis visto, tanto en mis cursos, en mis consultas privadas, en radio, en televisión, en mis conferencias Estoy aquí con todos vosotros para invitaros al primer congreso internacional esotérico de las ciencias ocultas Estaré con todos vosotros en Marbella, en Marbella los días 26, 27 y 28 Ya podéis, si queréis concertar una cita conmigo, pues ya podéis llamar y reservar hora con el fin de que allí no tengáis que tener largas esperas Ya sabéis que yo hago Videncia, pues con Cristales, con Tarot Hago la lectura del alma por medio de las piedras Armonizo chakras, hago limpiezas energéticas Todo esto y mucho más lo podremos hacer allí Os espero a todos, un beso cristalino Primer congreso internacional esotérico de las ciencias ocultas y terapias alternativas Donde lo imposible se hará posible Tres días llenos de magia y conocimiento de la mano de los más prestigiosos ponentes nacionales e internacionales Palacio de Congresos de Marbella el 26, 27 y 28 de octubre Visita www.asociacionases.es